Impostor Diamante Hola chicos Vamos a jugar a Impostor Diamante Un impostor diamante Un impostor diamante Pero como vamos a ser un impostor diamante Pues muy facil Sabes lo que vamos a hacer? Tenemos que Escondernos Y ver quien hará Todo el diamante Veo que ella tiene muchos diamantes Ella es mi peor Realidad Ella es Como Yo quiero tener todo el diamante Osea Ella Creo que ella tiene todo el diamante No Ok Ok Entonces Vamos a ver quien tiene todo el diamante Uh fue ella Ahora es el De una manera El con Si que Si que me ha matado El 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 hay que matarlo Ah Todo Oh Oh No Me mató Me matara el Let's go No No Tampoco Que soy muy fuerte Como Vámonos Esperándolo Ah Así como Esperándolo No Oh, ella se le da Ella se le da todo el gronche Era ella Mure, mure Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Yo me quiero que hay que guardar No, 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 no No Oh, no, no, no No, 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 no 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 Me mataron No 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 pude hacer un Imposar diamante No ¿Por qué siempre cuando Cuando lo firmo Pierdo, chicos? Pero Bueno Jamen no Pude hacer un Imposar diamante Todos Vamos No 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 No